hola bienvenidos nuevamente a mi canal esto es un aplauso para la asadora y hoy voy a estar probando esta receta que vi en youtube mayonesa con huevo cocido al final de este vídeo les voy a decir que me pareció esta receta vamos a necesitar cuatro huevos cocidos que lo vamos a picar bien chiquitos y lo vamos a poner o en una licuadora o en un mixer o en algo que tengas para licuar yo voy a estar utilizando un mixer voy a estar colocando todos los huevos y voy a colocar 75 mililitros de agua que serían 6 cucharadas de agua también colocaremos 50 mililitros de aceite que serían 4 cucharadas jugo de medio limón condimentaremos con pimienta media cucharadita de sal y comenzamos a licuar o a mixear yo le tuve que agregar más agua un poquito más de agua porque la verdad que estaba demasiado espeso y seguí mixeando hasta llegar a la consistencia de una mayonesa luego lo pasé a un envase de vidrio dura una semana aproximadamente en una heladera y era hora de probar a ver cómo quedaba la mayonesa yo sinceramente no le siento gusto a mayonesa quedó como si fuera un puré de huevo duro a mí la verdad que no me gustó o sea es rico el sabor pero no es precisamente una mayonesa y tampoco se parece a una mayonesa se le siente el gusto a huevo duro es como un puré de huevo duro creo que no volvería a hacer esta receta espero que te haya gustado el vídeo que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste y hasta el próximo vídeo chau chau